Música Hola Estamos más o menos a unos 10 minutos de ir ya para el Templo de los Ancestros y nos vamos a visitar el Museo de Jimman estuvimos toda la mañana y hasta la hora de la tarde practicando Wing Chun nos vemos un excelente paseo acá en el Zulmeao para todos vamos a mostrar algunas partes interesantes y mantón vamos a ver un pequeño teatro que se hizo hace mucho con la inauguración de este lugar bueno, van a poder verlo en imágenes y esperamos que sean de su hogar nos estamos viendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con la primera historia vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡No os sigamos! ¡No os sigamos! ¡No os sigamos! Imágenes. Eso lo dice todo. Imágenes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!